Yo quisiera aprovechar esta pregunta también para, digamos, tranquilizar algunas dudas que hay con referencia a mi persona. Algunos empresarios en algunas reuniones me han preguntado, si es que usted llega a ser presidenta, ¿quién gobernaría? ¿Usted o Alberto Fujimori? Bueno, yo quiero decirles con mucha claridad que desde muy temprana edad yo he tomado decisiones que han sido discrepantes de las de mi padre. Como por ejemplo, yo discrepé de la tercera reelección y firmé el referéndum promovido por la doctora Lourdes Flores. Me enfrenté a Vladimir Montesinos públicamente, consta en las entrevistas del señor Beto Ortiz, de Jaime Daltaus, generando incomodidad dentro del gobierno de mi padre. Y además, cuando mi padre renunció, él y mi familia me pidió que saliera del país para evitar una persecución. Yo tomé la decisión de quedarme y de enfrentar todos los procesos que he tenido hasta ahora. Soy yo la que tomará las decisiones si es que soy elegida presidenta del país. Seré yo quien decida y siga los destinos de ese país. La última pregunta, por favor. El otro tema era sobre seguridad. Muchos países del mundo tienen un sistema de inteligencia nacional. Me gustaría que diga qué dos puntos del sistema de inteligencia nacional del gobierno fujimorista retomaría y qué dos puntos nunca más los haría. Definitivamente, nunca más se contrataría a Vladimir Montesinos. Pero creo que es fundamental formar nuevamente el servicio de inteligencia. Tenemos que saber qué cosa está ocurriendo en nuestro país. Hemos visto con mucha preocupación en los últimos días cómo algunos miembros del terrorismo se están organizando. Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Qué cosas están haciendo. En dónde están trabajando. Por eso creo que es fundamental reactivar y fortalecer este sistema. Pero con el único objetivo de dar información importante para las decisiones de seguridad dentro de nuestro país. Gracias. Gracias.